¡Aplausos! Un poquito a sordo me despido con coraje Camino contra ti, respiro, cojo aire Y en cada paso voy dejándote pasar Voy haciéndome fuerte mientras te veo marchar Voy retendo mi mente pero esto me sale mal Y ahora te irás y al recordar ¿Cuánto tuvimos? ¿Por qué olvidamos? Vimos los sueños del mar y dejamos Que se vaciaran hasta llegar a asimilarlo ¿Y cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será nuestro? ¿Quién te desame? ¿Quién será el dueño de tu lugar? ¿Quién contarán los pasos que darán hasta tu carrera?